La primera pregunta es, bueno, el reto de Hernando de Soto ha dicho de que quiere debatir con Mario Vargas Llosa y quería que tú nos cuentes la historia de cómo ha sido la historia del debate contigo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, esto ya, como he dicho, es una simpática payasada de mi amigo Peluca de Soto para tratar de desviar la atención de lo que él sabe muy bien, y es que la Universidad Católica nos invitó para un debate, a él y a mí, que por supuesto yo había aceptado, y él se corrió como un conejo, como se ha corrido varias veces en el pasado. La primera vez fue en 2004, cuando yo publiqué una serie de artículos titulados El hombre que se adelantó, mostrando que Hernando era un fraude intelectual porque la investigación original de la economía informal en el Perú la hizo un antropólogo americano que se llama William Mangin, que vino en los años 50, investigó en algunos pueblos jóvenes, particularmente Ramón Castilla, y sacó, bueno, conclusiones interesantes, ¿no? Dijo aquí hay una economía de mercado en marcha, este no es un problema, es una solución en potencia, y valoró, pues, mucho la energía, digamos, empresarial de gente pobre que estaba tratando de superarse a sí misma, ¿no? Y entonces, décadas después, Peluca hace la misma investigación en el mismo pueblo joven y básicamente repite las conclusiones. Entonces, no le niego valor secundario a la investigación, pero el valor, digamos, primario no lo tiene él, lo tiene William Mangin, y si tú revisas el otro sendero, no hay una sola línea sobre William Mangin, a quien dicho sea de paso, yo conocí en Estados Unidos y con quien conversé y que me confirmó todo esto. Así que, este era uno de los temas sobre los que yo iba a debatir con De Soto, además, por supuesto, de la segunda vuelta, ¿no?, en la que él está al servicio de la mafia fujimontesinista, a la que ya sirvió el año 92, cuando le escribió a Fujimori el discurso con el que Fujimori en las Bahamas justificó el golpe. Y además, Gustavo Borritti, que también lo retó a polemizar con la misma suerte, ha demostrado que ese texto producido por De Soto, básicamente, se apropió de unos textos de dos académicos americanos distinguidos que no dieron su autorización para su uso. De modo que todo esto hubiera sido interesante debatirlo, pero como digo, Peluca se corrió como un conejo. Y Peluca, ahora ha dicho que quiere debatir con tu padre, ¿por qué esta, como, no sé, obsesión de seguir esta discusión, de tener un debate con él? Yo lo que creo es que está siguiendo instrucciones de la DIROES, pues, Paola, lo que está pasando es muy claro. La DIROES siente que a dos semanas de las elecciones no han podido erosionar a Ollanta. Toda esta campaña salvaje de demolición no ha logrado erosionarlo. Y tienen temor de que en los últimos 15 días, en el rush final, los indecisos se pasen a Ollanta, porque son indecisos que, evidentemente, tienen un tremendo rechazo a Fujimori, puesto que han aguantado todas estas semanas de, digamos, demolición sistemática sin volcarse hacia Fujimori, que es lo que ellos pretendían. Entonces, lo que creo que está pasando es que le han dicho a De Soto, a ver si con algunas payasadas de las que te gustan a ti, intentas, digamos, distraer un poco la atención para que Mario Vargas Llosa, digamos, no se pueda concentrar en su respaldo a Ollanta. Pero esto ya Peluca lo ha hecho 20 veces en el pasado. Se pasó toda la década de los 90 haciendo estas payasadas al servicio de Fujimori. De modo que ni va a sorprender, ni va a confundir a nadie, y lo único que va a hacer es mostrarse como lo que es un payasete, ¿no? Sí, a mí me ha asombrado, porque ayer, por ejemplo, no estuve en el debate técnico que estuvieron los Fujimoristas con el partido de Ollanta, y dijeron, no, que estaba de viaje, ¿no? José Klimper dijo, está de viaje, y a los 20 minutos apareció en el programa, un programa de televisión. Cuando se le pregunta por qué, él dice, bueno, yo no soy del equipo técnico, soy como Vargas Llosa, del apoyo internacional, soy un peruano más o menos conocido, qué sé yo. Entonces, como que nunca se sabe en qué lugar está, siempre lanza como una especie de luz, y ya, ¿no? Y se desaparece. ¿Por qué, Paola? Porque lo que le interesa no es estar en el equipo técnico, sino un contrato con el Estado peruano. De Soto, básicamente, lo que hace es contrata con Estados, siempre con Estados dictatoriales, ¿no? Tiene en eso una tremenda consistencia. Detrás de todo dictador hay un contrato con de Soto, o realizado o en potencia. Bueno, eso es básicamente lo que está tratando ahora de conseguir, que cuando, como él cree la Fujimafia vuelva al poder, él tenga un contrato con el Estado, que es la manera de justificar que el financiamiento internacional se canalice hacia él. Todo eso está perfectamente calculado y es básicamente lo que ha venido haciendo desde hace muchísimos años. Él lo que quiere es un contrato con Fujimori. No hay nada ahí que fuera mínimamente, digamos, principista. Es una cosa interesada perfectamente en la línea de lo que fue su conducta en los años 90, cuando, a cambio de justificar a la dictadura, básicamente lo que obtuvo es un contrato de colaboración para la titulación de la propiedad, que dicho sea de paso no salió muy bien, porque, bueno, como ya ha explicado un interesante estudio de la Universidad de Harvard, las personas que recibieron títulos no pudieron apalancar esos títulos, como se suponía era el objetivo, para conseguir créditos y, por tanto, desarrollar empresas. ¿Cómo has visto la última encuesta de apoyo de este domingo, 22 de mayo? Pues con mucho entusiasmo, la verdad, porque básicamente lo que ocurre es que en el simulacro de votación, que es realmente lo que importa, porque es cuando la gente, en lugar de comunicarle al encuestador su intención de voto, deposita la papeleta, digamos, en el ánfora, hay una diferencia de apenas 2.4%, que se confunde con el margen de error de la encuesta. Y si uno ve la diferencia entre eso, entre el simulacro de votación y el, digamos, la intención de voto, evidentemente lo que hay es un voto oculto, porque la gente le está diciendo al encuestador 43 contra 39 que vota por Fukimori, pero cuando se trata de depositar el voto en el ánfora, lo que le está diciendo es 44 contra 42. Por tanto, hay un margen de voto escondido, que es algo que nosotros siempre hemos creído, porque en un contexto como este, de fuerte presión mediática, de campañas de odio, de intimidación, digamos, sistemática, a todo aquel que apoya o respalda a Ollanta, y de, digamos, agresión psicológica contra el votante que pudiera estar pensando inclinarse por Ollanta, el hecho de que Ollanta esté apenas a dos puntos de Fujimori, lo que implica es una gran resistencia de su voto que no se ha erosionado, y por otro lado, me parece a mí también, una, no sé, un significativo voto escondido que probablemente va a ir creciendo con los días. Jaime Bailey ha dicho ayer que Mario Vargas Llosa es el premio Nobel al rencor. ¿Esto cómo lo han recibido? ¿Qué te parece? Digamos, este programa, no lo has visto, pero estas frases, esta columna... No, no me había enterado, pero, digamos, ahí está, se me ocurre una idea, ahora que me lo mencionas, ¿por qué no invitamos a Peluca a debatir conmigo al programa del Mercenario? Sería genial. El último programa del Mercenario, que básicamente va a estar dedicado a adular a Keiko Fujimori, me imagino que están planeando eso después del debate del domingo entre Fujimori y Yumala, al Mercenario le toca su último programa, y seguramente está pensando dedicárselo a Fujimori. ¿Por qué no invita a Peluca y a mí? Y yo encantado, debato con Peluca y Peluca se siente tranquilo porque está en su estadio, con su árbitro, y con 15 personas. Y yo encantado. Eso no es una mala idea. O sea, que quieres debatir en el programa de Jaime Bailey con Hernando de Soto. Exacto, Peluca. Y así le levantamos un poquito el rating a Bailey, que entiendo que está con un rating submarino. Una última pregunta es, Milagros Maraví, una asesora presentada en el equipo técnico de Fuerzas 2011, que ha tenido un notorio papel en el 90, cerca de Montesinos y Alcín, ha sido ratificado hoy día por Keiko como una de sus asesoras más ratificadas. ¿Qué opinas de este entorno nuevamente que vuelve a salir de Keiko Fujimori? Ahí se cortó. Bueno, Anel Towns ha hecho una denuncia muy bien sustentada y con mucha autoridad porque Anel es una de las misión que interrogó esta señora Maraví. Y Anel ha dicho básicamente lo siguiente. Ella fue miembro de esta comisión de alto nivel, la palabra, la expresión alto nivel es muy generosa en su caso, que tenía como misión sacar al Perú del sistema interamericano. En otras palabras, lo que tenía era la misión de garantizar la impunidad de Fujimori y Montesinos. Y además, Anel indica que cuando ellos interrogaron en esta comisión del Congreso que investigó a la comisión básicamente que tenía como función sacar al Perú de la corte interamericana, interrogó a Maraví y le preguntó por sus relaciones con Tesinos y según la denuncia que ha hecho hoy en la República Anel, Maraví confesó haber ido donde Montesinos a recibir instrucciones. De manera que cuando el Fujimorismo dice que los colaboradores de la candidata no tienen nada que ver con la década oscura, están mintiendo como todos sabemos porque esta señora que ayer se apareció en un debate técnico como vocera de Fujimorismo fue una de las personas que tuvo el mandato de Montesinos de garantizar la impunidad a tal punto que su rol era sustraer al Perú del sistema interamericano. En otras palabras para que la corte interamericana de derechos humanos no tuviera ningún tipo de injerencia en los casos de violación de derechos humanos en el Perú. Perfecto. Ok, Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.